Por allí se oye decir que mi voz no sonaría Porque al canto de pulido le está faltando energía Pero déjenme decirles que chimba su profecía Y el número que jugaron no salió en la lotería Porque tengo al nazareno que me ilumina la vía Además traje un jorobo para aquel que no creía Creo yo como la alpargata, como la leña gentía Que le da aliento al enfermo y despierta el que dormía Y pensaron que al retarme este negro correría Que me iba a morir temblando y más nunca cantaría Una cosa piensa el burro y otro el que arriba lo guía Lo que pasa es que no saben que soy un pollo de criatiento Montado en veintiuno y con la mecha encendía Dispuesto a quitar del medio al que me estorbe en la vía Yo nunca he creído en brujas ni en cuentos de fantasía Solo creo en Jesucristo, creo en la Virgen María También creo en Venezuela, que linda es la patria mía Y si has de morir por ella, mi vida le entregaría Creo en la música nuestra porque nos brinda alegría En el arpa sabanera que se oye en la lejanía En la alegría del capacho, el cuatro y su melodía En el aplauso del pueblo, formando una algarabía Yo creo en la gente buena, que trabaja todos los días Y aquí estoy mi Venezuela, como ustedes me querían Llanero si soy llanero, para aquel que no sabía Y como nací en Apure, pongo esto de garantía Porque el que nace en su suelo, canta con más energía Y es que al canto sabanero, yo le agarré la media Porque tengo los aplausos que me da la gente mía ¡Gracias! 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 Mientras esté sonando el arpa, yo canto con alegría Y los demás instrumentos se acoplan con armonía Mi verso siempre es el mismo, se adorna con la poesía Para cantarle a mi gente con talento y gallardía Lo que pasa es que hay personas que tienen mente vacía Que son de lengua caliente, pero de alma muy fría Son los mismos que dijeron que mi copla no servía Van a tener que tragarse tantas palabras podrías Yo no les guardo rencor Esa es mi filosofía Por eso es que canto alegre con mi garcanta bravía Alegrando las parrandas Echando mil travesías Esperando que mi gente siempre quede complacía Y me brinde sus aplausos pa' que me sirvan de guía Cuando yo canto un joropo se alegra la vida mía Será porque yo les pinto el llano y sus lejanías Mi verso brinde el aroma que da la soga curtía Huele a dándole ganado a tierra recién llovía Me pareció como un aguacero bravo cualgo acaparía Ponía a bailar que no baila y a ver al que no veía Mi virtud es ser poeta, cantar es la ciencia mía Cuando yo pego un tañío dejo la fiesta prendía Y así van a conocer a un pollo de buena cría Que el día que zumba las patas deja la escuela metía Mantengo mi compromiso con toda la gente mía Mientras que al pueblo le guste yo sigo con mi porfía Cantando joropo alegre como ustedes me querían